La verdad es que yo respeto una crítica de una persona, que un periodista que ha ido a sentarse, que ha visto la obra y que le ha dado la oportunidad de verlo. Una persona que habla porque la boca, la lengua no tiene hueso, pero no, no. Pero ¿con qué creen que empezamos? Vamos a empezar con el estreno de Aventurera. Ya lo han visto ustedes, lo hemos dado aquí. Ha causado controversia en México y esta mañana pues nos comentamos con su productor. Por eso un genio, Juan Osorio, nuestro amigo, para contarnos lo que está pasando en la obra con Iriba Navaeva. Y esto está que arde. Pues te damos la bienvenida, le damos la bienvenida al productor de Aventurera, a Juan Osorio. Juan querido, muy buenos días. Por favor, cuéntanos. Gracias por estar con nosotros desde la Ciudad de México, Juan querido. Cuéntanos qué es lo que está pasando con Iriba Navaeva, con esta aventurera que ha provocado tanta controversia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buen día para todo el público y la mesa, todos los que están ahí. Con el gusto de compartirles que yo creo que cuando un proyecto se estrena y causa toda esta polémica, quiere decir que el proyecto lo tiene. Y yo creo que lo que esta nueva propuesta tiene es que, obviamente, no tenemos ni a Carmen Salinas ni a Edith González, que en paz descansen. Es un homenaje a ella. Y para eso tenemos un elenco nuevo. En este año del 2024, tenemos una propuesta con modernidad, con diferencia. Irina Navaeva está haciendo un gran trabajo dentro del escenario, María Antonieta. Estamos muy contentos con todo el reparto que es Daniel Elvítar, que es Emanuel Palomares, está, por supuesto, Salvador Sáenz, Marcos Montero, y el regreso de Olga Brizzi. Eso es muy bueno, Juan. Eso es muy bueno. Ahora, déjame preguntarte, hiciste casting conociéndote a ti. ¿Tú hiciste casting para encontrar tu aventurera para esta producción? Yo tengo que decirte que no. Desde el principio decidí y dije, Irina es la ideal. ¿Por qué? Irina es la persona. Te voy a decir por qué. Creo que es una muchacha disciplinada, profesional, y que además algo que caracterizaba aventureras es darle oportunidad a gentes para hacerlas crecer. Irina traía una trayectoria en la cual se afirmaba para estar dentro de este proyecto. Oye, me, Juan, pero, y sabemos, y ahorita te vamos a decir, porque ella ya pidió tiempo para que le den chance, ¿verdad? Pero, ya sabes, Niurka criticó la actuación de Irina y dijo que la culpa no era de ella, del coreógrafo y hasta del productor, por Dios. ¿Qué opinas de eso? Primero, no me merece ninguna opinión la señora. Para tener una crítica hay que entender a los expertos, a la gente que se fue a ver la función y que está viendo realmente si funciona o no. A veces la gente es malagradecida. Se les olvida que tuvieron la misma oportunidad, que tocaron la misma puerta y que se les abrió en su momento y que gracias a esa oportunidad crecieron. Entonces, a veces ya se nos olvida y a veces creemos que nacimos con la estrella y ya con el conocimiento y todo. Hay que darle oportunidad a la señorita. Llevamos una semana de estreno y en una semana de estreno ha hecho maravillas. Entonces, la verdad es que yo respeto una crítica de una persona, que un periodista que ha ido a sentarse, que ha visto la obra y que le ha dado la oportunidad de verlo. Una persona que habla porque la boca, la lengua no tiene hueso. Pero no quiero opinar sobre ella. Pues pasamos a la última pregunta, mi Juan querido. Irina dijo, denme chance, denme una oportunidad de mejorar. ¿Tú qué piensas? Es un dejo de humildad de ella y una petición normal, ¿no? Así como ella pide todo el elenco. Nosotros nos estamos demostrando y dando nuestro trabajo. Y ya, mírame, Antonieta, en el teatro es bien sencillo. El rating está en la taquilla. Si la gente nos va a ver y si la gente quiere estar en la prisión, bien. Y si no, punto. La obra no funcionó y ni modo, no fue mal. Pero hay que darle el tiempo. ¿Cuándo se ha visto que una obra estrella y desde ahí se hua mazo? En la historia, las obras se van calentando, se van ejerciendo su propio público. Ahora, quiero decirte que ya estoy pensando seriamente en pagarle a toda esta gente que habla mal de la novela porque me da muy buena publicidad. Oye, eso está buenísimo, Juan querido. Finalmente, nada más, ¿cómo va la taquilla? Muy bien. Ah, bueno. Por ejemplo, el día de hoy tenemos una función agotada y la otra función casi por agotarse. Entonces, este es viernes, es el segundo viernes. Entonces, la verdad, pues que sigan hablando, no pasa nada. Para mí hay dos cosas importantes y quiero recalcarlas. El día de, en este mes de diciembre, se cumplen tres años de la muerte de Carmen Salinas. Y yo, con el cariño que siempre le tuve a doña Carmen, Edith cumple cinco años de muerta. Es un homenaje. No vamos a hacer una temporada larga. Es una temporada corta precisamente porque es un homenaje a ellas, al escenario, a este clásico por años. Carmen Salinas no hizo éxito aventurera. Luego, luego, Mariana. No. Se tardó 20 años. Si los primeros años sufrió mucho para posesionar la obra. No veo cuál sea hoy la gran sorpresa de que quieran que la primera vez ya esté lleno. No. Yo creo hasta en las mejores lugares en Hollywood, Las Vegas, va poco a poco una obra. Y todo va a ir bien, Juan, porque ¿sabes qué? Lo que tú tomas y lo tocas, lo vuelves oro. Juan, gracias. Gracias desde Estados Unidos. Un abrazote. Mucho éxito en tu aventurera. Claro que sí. Yo te agradezco por dar y invito a la gente que venga a México, que vayan a ver aventurera para que nos critiquen bien. Les quiero que los vean. Besote. Muchas gracias.